Ahora mismo en el segundo nivel, que es donde hemos estado trabajando básicamente en los últimos días. Y como podrán ver, ya el plafón del segundo nivel, que es un plafón especial acústico, justamente antes de ayer los trabajos se concluyeron. Ahora vamos a trabajar con lo que es la iluminaria del segundo nivel. Aquí en este espacio, ya más un poco a mi derecha, es el espacio de donde se van a dar los talleres, se van a dar los cursos, que también le hemos puesto un plafón, otro tipo de plafón, para separar la parte de donde va a estar el profesor, de donde van a estar los estudiantes, y eso también se concluyó en conjunto al mismo plafón. También hace poco terminamos el pasamano de la escalera, que nos da acceso al segundo nivel, que es donde estamos. Ya justamente hoy me comuniqué con la compañía que nos trae las iluminarias del primer nivel, que es la iluminación para museográfica, ¿no?, para el salón de exposiciones. Y a principios de semana, con Dios mediante, ya se está en el país, porque, por lo que, perdón, suponemos que al final de la próxima semana ya lo tendríamos instalándolo en Susúa. De igual modo, también la próxima semana estaremos dándole prácticamente ya el toque básico, final, a este segundo nivel, que es colocando el piso especial de madera para el salón de ballet. Por lo que, en los próximos días, ya lo que estamos trabajando es simplemente, con el aspecto de iluminación del espacio, un par de puertas de cristales que nos hacen falta, y la verja perimetral que, por asunto de seguridad, nosotros hemos decidido, puede también colocarla. ¡Gracias!